Sé que se rumoreaba en los últimos días, sé que hay una posibilidad, pero bueno, también sé que no, no voy a tener eliminos. No haría algo que yo pueda manejarlo en otro lado, o sea, yo soy jugador todavía de metalis, de un contrato con ellos, pero bueno, estamos tratando de solucionarlo ahí. Claro, eso te iba a preguntar, ¿puedo tener un contrato con el equipo de Ucrania? Sabemos la situación que se viene allá, ¿puedo tener permiso para estar allá en Buenos Aires? ¿Cómo está la situación? No, la situación es obviamente con carta, que puede estar con los abogados tratando de llegar a un acuerdo. El metalis, por ahora, no quiere prestar modos, solo quiere una venta, y obviamente que Ucrania fue jugador a carta de buceo por mí. Pero como están las cosas en el mercado, no se está manejando mucho dinero. Es la verdad que pide siete muchachos por mí, no es una locura, porque no creo que lo va a poner. Entonces, hay que llegar a una situación en la que se componga a mí y al metalis. Seguro, seguro. La FIFA, por lo pronto, ustedes nos avalan, ¿no? Por este conflicto bélico. Tuve la chance de charlar también con Sebastián Blanco hasta algunos días. Y bueno, Sebastián, está pasando para dos similar a lo tuyo. Esto de decidir no volver a Ucrania más allá de un contrato firmado. Pero claro, Ucrania también quiere que caiga con el dinero por Sebastián Blanco. Y lo mismo pasa con vos. Sí, sí, obviamente que no se avala, pero al mismo momento, obviamente que es difícil conseguir un club echar al carácter del juicio de la Busta, que le pude llegar a poner al club que te encontraste. Porque yo puedo firmar con otro club, con un trato mentalis, pero después de tener que acercar a un club, no me encontraste. Entonces, le generaría un problema a ese club. Entonces, es una situación difícil. Alejandro, complicada la situación, fundamentalmente, porque muchas ganas de volver a Ucrania no deben tener, ¿no? Por todo lo que se vive así. Y, por otro lado, aparece San Lorenzo, que no es cualquiera en tu carrera deportiva. Es un equipo que conoce, que te seduce de algún lugar esta posibilidad. Además, la posibilidad de hacer buenos partidos del Mundial de Clubes, también en el equipo campeón de la Copa Libertadores. Imagino que es complicada para vos, independientemente de que no dependa tanto de buena decisión. Sí, por un lado, obviamente, San Lorenzo me seduce muchísimo por todo lo que decido. Hoy en día está en un momento muy lindo, donde la gente San Lorenzo está muy contenta y disfrutando. Y, bueno, se están haciendo las cosas bien en la dirigencia y eso se refleja en la cancha. Y, por otro lado, la verdad que no me lo esperaba. Pero a la vez me pone muy contento que se regresa o vuelva a interesarse en mí. Y, bueno, en el mundo del fútbol no se sabe. Todavía quedan 15 días de mercado europeo. Y yo, por un momento, tal vez viajé a Italia a esperar el cierre de mercado. Pero bueno, con esta noticia de San Lorenzo, tal vez, que hay que esperar acá. ¿A Ucrania no? ¿Es el fútbol? No, no, no. Yo a Ucrania ya le comuniqué al club que no van a volver, pero por una decisión de vida. Sí, claro. Hay que sacar lo deportivo. El fútbol queda a un costado y yo no puedo hacer cosas en riesgo, en la vida de mi familia, por ir a jugar al fútbol. No, no tiene sentido. Por más que gane la plata que gane, yo no me muevo de acá. No voy a poner riesgo de la alma a saludo de mi hijo ni mi esposa. Así que ellos ya lo saben. Por más que, por más que se enojen, quería lo que quieran. Tal vez no lo van a entender, pero nosotros no. Nos estamos acostumbrados a vivir una situación muy así. Según puede estar pasando una situación mala el país, como Argentina, en seguridad, todo lo que quieran. Pero que gane, gente encapuchada, con una tarjeta en las calles, eso es muy pa' irnos a ver. ¿Y qué tal si la última vez me la pasaste mal en algún momento en Ucrania? Sí, sí, hubo un momento en la pasamos feo porque nosotros veíamos las noticias, pero obviamente como no entendemos el idioma, salíamos a las calles como cualquier día. Y a veces había manifestaciones importantes con mucha gente, los rusos y pro Unión Europea, que sobrevivía a dos cuadras de la plaza principal donde se creaban las manifestaciones. Y a veces quedábamos en el medio de la gente sin saber qué se juntaban ese día. Gracias por ver el mundo. Gracias. Gracias.